Dedicado a todo el que me ha imitado Raperitos a que en esfero hay dictado De poco ha sido lo que a mi me ha tocado Lo malo amado, lo malo amado Dedicado a todo el que me ha imitado Raperitos a que en esfero hay dictado De poco ha sido lo que a mi me ha tocado Lo malo amado, lo malo amado Entro embalado, como no si yo tengo el mejor en el teclado Tu baby me dijo que parezco de otro lado Que no he pegado porque ando de drogado Locas consecuencias de que fui niño mimado Tengo el control de las rimas que he sacado Como caspicar a la escuela de Quito dando Sentimiento de ver un niño fundiando Y él no hace nada ahí mismo estando Lo malo amado, lo malo amado En rap mi vida, en mi vida el rap No saben lo que siento con un bombo y el rap Y el pop bendito nos conocimos con Vlad Y ni saben, aumentó la maldad Croninx Tears, temas coleccionables Somos bandidos con las vecinas amables Facilito que se me crucen los cables Ya te he dicho, si no sabes, no hablen Dedicado a todo el que me he imitado Raperito, saquen esfero, hay dictado De poco, ha sido lo que a mí me ha tocado Lo malo amado, lo malo amado Dedicado a todo el que me he imitado Raperitos a que en este héroe hay dictado De poco ha sido lo que a mí me ha tocado Lo malo amado, lo malo amado Limítate a compararte conmigo Te diera con una 22 en el ombligo Que por qué agresivo, que por qué agresivo Estos raperitos saben el motivo Limítate a compararte conmigo Te diera con una 22 en el ombligo Que por qué agresivo, que por qué agresivo Estos raperitos saben el motivo Que por qué agresivo, que por qué agresivo